¿A qué le dedicas más tiempo? ¿A tu negocio, a las redes sociales, al stand-up? 100% yo creo que a la creación del contenido ahorita y al stand-up, ¿no? Ya mis negocios, tengo un excelente equipo de trabajo, ya tengo mis socios que ya ellos son como mis operativos, yo me encargo más del lado de marketing, más del lado de las nuevas ideas, del desarrollo de marcas y de aclientar los lugares, ¿no? Es como un poquito más mi fuerte. Tengo ya, pues, un morrillo que también trabaja conmigo, el Desert, Shoutouts Desert, que también me ayuda como a llevar todo eso, ¿sabes? Que me ayuda a crear mi contenido, o sea, él trabaja conmigo como cinco días a la semana, entonces me está apoyando como en todas las cosas que tengo que hacer, ¿no? Y, pues, sí, ahorita ha sido eso, la escritura sobre todo, es escribir ideas originales para contenido, encontrar, grabar, editar, todo eso, pues, lo hago yo, porque estoy como que en ese punto de que tú quieres hacer todo para que quede justo como a ti te gusta, ¿no? Y ya dentro de poco esperamos ir delegando, porque, pues, sí es un rollo, ¿no? Tener que estar escribiendo beats para el stand-up, tener que estarlos probando, las giras, todo eso, pues, lo traemos, bueno, ahorita estoy de gira con un buen amigo que se llama Lalo Gama, entonces entre los dos estamos coordinando, tú unas fechas, yo otras, armar el boletaje, la publicidad, entonces la gente muchas veces no ve todo el trabajo que hay detrás como de hacer, pues, contenido original, ¿no? Y, pues, sí, ya el 70% de mi tiempo va a la creación de contenido y a la comedia. Claro. Oye, ¿y por qué decidiste empezar en el stand-up? Pues, mira, la verdad es que desde, pues, ya tiempos de antaño, siempre a mí como que gente me había dicho, inclusive algunos de ustedes, Luisito, ya ves todos los que estaban en YouTube, siempre me siguen comentarios como, güey, tú eres muy cagado, deberías de ser, deberías de ser YouTube, te iría bien, te iría acá y todo, pero yo en ese tiempo traía como que el chip de, no, quiero ser música, YouTube, no sé, y, ¿sabes? Como que no, no sé, no me late tanto y acá, ¿no? Y termina siendo TikTok. Entonces, este, empecé a ser como que ese rollo, empecé a deambular como por varias cosas de el, en la creación de contenido, ya ves, como contenido para, motivacional para hombres, contenido de masculinidad, contenido motivacional también para mujeres, y, y empecé a darle, pues, por el lado cómico, y, pues, es lo que me empezó a gustar, y yo decía, güey, siempre me ha encantado la comedia, siempre me ha encantado el stand-up, ver el stand-up, o sea, mi papá es gringo, entonces, siempre me mostraba a cuates como Dave Chappelle, George Carlin, Chris Rock, todos esos, pues, sabes, eminencias del stand-up, y siempre decía como, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso, y siento que, que escribo bien, que escribo, que puedo generar buenas ideas, todo, y, y, pues, para mí, yo mido a los comediantes, yo mido a los cómicos, por cómo hacen stand-up, ¿sabes? que es la vara más alta, que yo creo que, que puedes medir, ¿no? Es como decir, güey, es que es lo más puro que hay, ¿no? Es como si tú ves a los atletas, y que dices, ¿cuál es el atleta más puro que hay? Para mi gusto, es el, el de combate, ¿no? El de combate uno a uno, el boxeador, el de MMA, ese es el atleta más, la forma más pura de atleticismo es esa, ¿no? Eres tú, otro hombre, dense en la madre, y no hay nada de que, no, es que mi equipo, es que yo sí, es que esto, es que, no, nada, nada, te ganó, eres más fuerte, sí o no, y acá con el stand-up, es lo mismo a mi parecer, es como, eres tú, un micrófono, hazme reír a la gente, no tienes nada más, ¿vale? No, no tienes imágenes, no tienes esto, lo otro, no tienes otra gente, eres nada más tú y el micrófono, los haces reír, ganas, no los haces reír, pierdes, ¿no? Entonces, no sé, se me hace como que un arte muy, muy puro, y dije, yo quiero ser eso, y no solo quiero ser eso, quiero ser bueno, quiero ser muy bueno, ¿no? Qué cool, ¿y cómo te has recibido los stand-uperos? ¿Te has sentido apoyo, o no, lo contrario? Eh, pues, fíjate que, en mi ciudad, Guadalajara, no hay como que una escena muy grande del stand-up, no es como, aquí en Ciudad de México, no, tienes, uy, el millón, aquí siento que, pues, en gran parte, aquí y en Monterrey, pues, fue donde se empezó a desarrollar, ¿no? fuerte, y tú piensas en stand-up de stand-uperos de Ciudad de México, pues, tienes a Richie, Daniel Sosa, Montonel, ¿no? Sofía Niño de Rivera, hay millones, ¿no? Piensas en stand-up, Monterrey, y, bueno, tienes a Franco Escamilla, que creo que allá reside, ¿no? Tienes a Adrián Marcelo, a Moles, Sagar, los miles de la vieja escuela, ¿no? Tú piensas en stand-up de Guadalajara, ¿quién? O sea, ¿no? ¿Sí sabes? El andro. Sí, o sea, hay que, Teo González, de la vieja escuela, creo que es de Guadalajara, pero él es más como, comediante tradicional, comediante tradicional, no tanto stand-up, pero no hay, este, algo así, hay algunos foros de, de stand-up comedy, ¿vale? Pero nunca han tenido como que ese rollo de, de impulsar el stand-up, ¿no? Como de, de decir, ah, que de aquí salga alguien, es como, no, traemos de fuera, y hay excelentes comediantes en Guadalajara, la verdad, o sea, te lo digo, gente súper, súper talentosa, nada más que, no sé, no sé si hay una falta de apoyo, si haya, como que ese rollo, y por eso fue que yo dije, pues, a ver, me quiero tomar esto en serio, quiero hacer stand-up, quiero volverme bueno, pues, tienes que ir a los open mics, ¿no? A subirte y a calar, y habían dos open mics en Guadalajara, ¿no? Y cada open mic te dan cinco minutos, entonces, yo dije, oye, pues, haciendo diez minutos a la semana, ¿cuándo me voy a volver bueno, haciendo stand-up? Dije, no, yo hago mi propio open mic, donde yo me puedo subir el tiempo que yo quiera, porque yo voy a hostear, lo voy a invitar a la banda, yo voy a hacer foro, voy a, mis compas que son comediantes, los voy a promocionar, voy a traer gente de fuera, que me ubique la bandita, también como de que, ah, el lugar de Andrew está chido para hacer stand-up, es un lugar para 55 personas, que en stand-up es, está súper bien, ¿no? Que hemos hecho, este, cada vez hacemos lo mejor para intentar mejorarlo, que tenga buen sonido, que toda la gente escuche el servicio, y es un muy buen lugar, ahorita está yendo, pues, bastantes stand-uperos de afuera, están queriendo ir, está apoyando, ¿no? Por ese lado, entonces, como que yo sí dije, antes de que a mí me apoyen, pues, yo tengo que apoyar, ¿no? Yo tengo que echar esto, que darle, ahora sí que su, su ofrenda a los dioses del stand-up, y tengo que hacerme un nombre, ¿no? Por mí mismo, porque la realidad de las cosas es algo que yo he aprendido muchísimo, como en toda esta industria del entretenimiento, es que nadie te va a dar la mano, nadie, nadie, porque todos están tratando de ellos hacer lo suyo, y es súper válido, y yo llegué al punto donde dije, güey, en vez de andar pidiendo chichi, prefiero yo ser el que la da, ¿no? Y yo apoyar a mi bandita, y yo apoyar a otra gente, y, pues, sobre todo apoyarme a mí, pues, me gusta hacer todo, pues, por mí solo, y que digo, que cuando se me abran las puertas, que cuando gente diga, ah, tal, es porque, pues, porque me lo gané, ¿no? Porque ya hay un, un foco encima de mí, porque ya está hablando la gente, ah, este vato es bueno, este brother es tal, jálatelo, este vato está creciendo, está haciendo cosas, está llenando sus giras, está haciendo contenido súper viral, lo vemos en todos lados, entonces, pues, es lo que estoy haciendo yo ahorita.